Música Música Miren la bebida que me acabo de tener en Panamá Y a veces sonidos increíbles, miren Música Música Miren amigas, estos traen de bombones, traen de color Y esto es de color rosa y morado Y ahora vamos a probarlo Música 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 le vamos a dar de comida de la jirafa suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.